El dirigente sindical Luis Ángel Quintana Tolosa permanece en audiencias preliminares rindiendo de manera voluntaria los interrogatorios. Según lo expuesto por la Unión Sindical Obrera, el dirigente aceptó su responsabilidad como el determinador del homicidio de su compañero Sivares Lamprea. Según lo relacionado en el comunicado de prensa, Quintana aseguró que, abro comillas, la decisión de poner el dinero para matarlo se debió a que Sivares le caía mal, le parecía mal ser humano y jugaba con el trabajo de los demás, lo que lo llevó a pedir como préstamo 6 millones de pesos para que se ejecutara el homicidio. La Unión Sindical Obrera fue enfática en rechazar de inmediato estas declaraciones, mencionando que le resultan vergonzosas y aterradoras, toda vez que esta organización sindical, con 100 años de existencia y con líderes y lideresas de diferentes tendencias ideológicas, han demostrado que, a pesar de sus posiciones, siempre han sostenido un debate político a la altura y jamás han resuelto las diferencias mediante la violencia. Asimismo, en este comunicado le piden a la Fiscalía General de la Nación que encuentren los verdaderos motivos por los cuales le fue arrebatada la vida a Sivares Lamprea, toda vez que para ellos estas declaraciones desvían la atención de los móviles reales y los máximos responsables.